17 con 51 minutos. Vamos a establecer una comunicación telefónica con la doctora Ailén Mirándola. La doctora Ailén Mirándola forma parte del equipo de abogados que conforman la defensa de Julio Saluso. La doctora Ailén está formando parte de este equipo. Vamos a darle las... Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ahí. Bueno, Ailén, te saludamos, te presentamos también para toda la comunidad regional. Vos sos una joven profesional de la abogacía, oriunda de la localidad del Arañado. Así es, exactamente. Bueno, y formás parte, conformás parte de este equipo de, bueno, de este estudio de abogados, muy conocidos en el ámbito del derecho penal, ¿no?, aquí en la provincia. Exactamente. Particularmente en este caso estamos el doctor Lucas de Olmos, el doctor Adolfo Ailén de Pose y yo. Lo que no quita es que el estudio está conformado por nueve, somos nueve en total. Nueve abogados que nos dedicamos a la rama penal. Bueno, estuvimos nosotros buscando información del estudio y de los doctores que recién nombrabas. Sí. Y bueno, y estuvieron en casos muy... Resonantes. Resonantes en el ámbito, ¿sí?, de la opinión pública de Córdoba. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Vos también estuviste participando? En lo que es el equipo de trabajo, que es por... Nosotros siempre decimos que en los papeles, hablando en criollo básicamente, siempre figuran dos abogados, pero por lo general siempre hay todo un equipo atrás que estudia el tema y tuve la posibilidad de conocer varios de esos casos de cerca. Bien. Bueno, y te encontrás ahora, y vos entendés también más aún la implicancia y la repercusión que tiene en nuestra región, este caso que todavía estamos, yo considero realmente que todavía estamos... Shockeados. Shockeados, sí, ante esta situación. ¿Cómo llegan a ser, y particularmente te pregunto si tiene que ver también tu presencia en este estudio, los abogados de Julio Saluso? Sí, la realidad es que por una... la cercanía y supongo que el boca en boca de la zona, llevo a conocimiento de las familias Saluso la actividad a la cual yo me dedico, que es justamente abogada penalista, y de esa manera ingresa el tema al estudio. Bien, mira, una posibilidad de un contacto, una persona conocida. Bueno, y ustedes ya tienen la oportunidad de tener la aceptación del mismo Julio Saluso para que sean sus abogados, y él ha firmado ya el poder para que lo representen, creo que esto fue el pasado viernes. Exactamente, el mismo día viernes, por la tarde, firmamos la correspondiente designación, y en el día de hoy nos dirigimos a Fiscalía justamente a presentarla, y a presentar otra cuestión que fue el tema de la recusación, que también salió en distintos portales. Así es, y nosotros nos estuvimos nutriendo, o sea, lo publicamos, de declaraciones que hicieron parte del equipo tuyo ahí a Cadena 3. A Cadena 3, sí. Sí, sí. Bien, ya presentaron directamente este pedido de recusación. Sí, lo presentamos directamente hoy por la mañana, básicamente por la cuestión de que vemos implicado en lo que es el deber de objetividad y imparcialidad de toda la etapa reciente e incipiente de lo que es investigación penal preparatoria, todo en razón de, luego de evaluar y meditarlo, y viendo que había fundamentos para pedir este apartamiento, es decir, la recusación es pedir que sea parte de la fiscal de lo que es la investigación, a men de considerar todas las cualidades personales y profesionales que se saben de la señora fiscal de la instrucción Patricia Baulier, que es muy reconocida en el fuero también, pero en razón del artículo 60, inciso 8 y 12 de nuestro código de procedimiento, creímos que era prudente porque veíamos afectado la objetividad y la imparcialidad. Todo eso en razón de que a pocos días del hecho, el día vi, sí, a pocos días del hecho, la señora fiscal de la instrucción dio, por medio de conferencia de prensa, ciertos datos, a nuestro parecer precipitados, respecto de lo que vendría a ser la hipótesis del hecho delictivo y ciertos elementos de pruebas con lo que ella contaría, a ustedes, los medios, previo a escucharlo, a Julio Salus, en lo que vendría a ser la declaración indagatoria, y es a partir de ese acto que deja de tener efecto el secreto de sumario. Nosotros una vez que él declara, accedemos al sumario, y en este caso particular, ustedes, los medios, accedieron previo al propio imputo de sus defensores a material que no correspondería, por eso se violenta el secreto de sumario del 312, al artículo 312 del código de procedimiento. Así que lo vimos prudente y así lo hicimos. Eso es el análisis que ustedes están haciendo en base a estas declaraciones de la fiscal en la conferencia de prensa. Exactamente. Bien, ¿qué es lo que más lo ponen como fundamento para una recusación de lo que ha dicho la fiscal? Justamente esto, ella comenzó lo que es la conferencia de prensa que dio, me parece, el día lunes. El lunes fue, sí, sí. Muy de manera prudente, diciendo de qué cuestiones podía hablar y de qué cuestiones no, para, al finalizar lo que vendría a ser la ronda de prensa, decir todas esas cuestiones que no debía. Es decir, precisar ciertos detalles que debían mantenerse en secreto del sumario hasta la declaración del imputado. Nosotros, es por eso que, vamos a decirlo mal y pronto, nosotros en esta instancia del procedimiento nos encontramos a ciegas. Ustedes, no todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos por los medios, no así por las actuaciones judiciales como debería ser. Bueno, pero ustedes, por ejemplo, recién hoy se presentaron como abogados de la defensa, ya pueden accedernos, ¿cierto? Sí, de todas maneras, si no hubiese un abogado que asista a un imputado, debe regir el secreto del sumario siempre. Bien, así que ustedes están aduciendo esto. Ya que está, te preguntamos, ¿cómo son los plazos ahora? Bueno, ustedes hacen, esto lo que hacen es una presentación. ¿Quién evalúa el pedido de ustedes? ¿Cómo? ¿Quién tiene que evaluar el pedido de ustedes y decirles si es procedente o improcedente? Este pedido lo va a evaluar lo que van a hacer el juez de control, que es el superior de la fiscal de instrucción, quien va a garantizar esta cuestión y tiene un plazo de 48 horas para resolver. Ah, rápido. Sí, sí, es rápido. Claro, y porque es muy importante la labor de la fiscal. Totalmente. Que tiene que conducir la investigación, por eso. Bien. Totalmente. Si les dicen que están de acuerdo con el pedido de ustedes, ¿se busca otra fiscal? Otro fiscal. Bien. Exactamente. Y si es contrario, dicen que no, que no corresponde, bueno. Sí, la señora fiscal padece va a oír, exactamente. O sea, continuó a la misma fiscal. Ustedes no pueden volver a pedir lo mismo. No, no, no. Muere ahí el pedido. Y, hola, buenas tardes. Ailén, ¿cómo estás? Analia Calfulab te saluda. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente, ¿cómo estás, Ailén? Ailén, te pregunto, ¿y en estas 48 horas que tiene para decidir qué pasa con la investigación? ¿Se detiene? ¿Queda en suspenso a partir del pedido de recusación? No, 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 para nada. Sí, se imaginarán que por la cuestión de rapidez y lo importante que es el caso, no puede estrenar por una cuestión, va bien incidental, digamos, va paralela. Va paralela y ya fue citado a indagatoria, ¿Julio Saruso ya declaró? No, justamente en el día de la fecha que nos hicimos presente en Fiscalia, nos anoticiamos de que va a ser la semana próxima, no podemos precisar día aún, pero ya en la semana que viene seguramente se le estará indagando. ¿Ustedes accedieron al expediente entonces ahora? No, luego del mismo hecho de la indagatoria nosotros pedimos copia de lo que vendría a ser las actuaciones sumariales y recién ahí accedemos a las mismas. Bien, o sea que pidieron copia y ¿cuándo van a acceder? No, nosotros luego de que se hace la declaración indagatoria recién ahí accedemos, nosotros todavía no accedemos. Ah, bien, tienen que esperar la declaración. Tienen que esperar la declaración, exactamente. Exactamente, por eso la importancia del secreto de sumario. O sea que hay testigos que han declarado, por ejemplo, que ustedes no tienen acceso, todavía no saben lo que han dicho. Exactamente, a eso me refería con que estamos en ciego en este momento y en este etapa de la investigación porque desconocemos todo detalle, lo que sabemos lo sabemos por los medios, al igual que ustedes. Bueno, y en relación a esto sí, lo que vos estás diciendo, porque había algunos medios que estuvieron informando que Julio Saluso había declarado y se había culpado. Sí, de hecho hubo mucha información falas, por así decirlo. Una de ellas fue esa, en otra oportunidad también se dice que la fiscal declaró al padre de Julio Saluso, si no es así, entre otras. También que había sido trasladado a Bower cuando todavía sigue en el establecimiento penitenciario número 9. Y así, bueno, muchas. Por eso es lo importante de la precisión y el secreto, para que no se torne engorrosa toda esta parte tan importante del procedimiento. Bien, o sea que esa noticia también de que habla de que estuvo haciendo declaraciones ante la fiscal Roberto Tito Saluso, el papá de Julio, también es mentira. Sí. Bueno, que entre que ya es complicado el tema todavía con estas noticias falsas que feo también, ¿no? Sí, es como te comentaba, lo torna engorroso y cuesta arriba porque uno tiene que ir limpiando y viendo qué cuestiones son verdaderas y cuáles falsas cuando esto no debería estar sucediendo. Claro. ¿Es habitual en estos tipos de procesos? Sí. En realidad siempre que hay un procedimiento de este tipo y de esta resonancia suceden estas cuestiones. Bien. Bueno, de ahí la importancia de que el equipo que está trabajando de defensores, en el caso de usted, ya tiene experiencia, ¿no? Exactamente. Claro. Aileen, te pregunto. Sí. Vos me dijiste, nos estuviste contando que estuviste también el pasado viernes cuando Julio Saluso le firma el poder. ¿Cómo lo vieron? ¿Él no está en Bower? Porque también decían que iba a Bower, no está en Bower. No, no, no. Él está en el establecimiento penitenciario número 9, lo que comúnmente se llama la UCA, Unidad de Contención del Aprendido, pero una cuestión de protocolo de, bueno, toda esta cuestión del COVID-19, que previamente pasan por lo que es el establecimiento penitenciario número 9, y luego a Bower. Bien. ¿Es un lugar donde está solo, está con otras personas detenidas? ¿Cómo es? No, no, no. Están divididos en módulos y está con otras personas. Con otras personas. Bien. ¿Lo vieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vieron? La realidad es que todavía no tuvimos oportunidad de entrevistarlo en condiciones óptimas, en realidad. Quienes conozcan y me escuchen a lo mejor, el establecimiento penitenciario número 9 es muy incómodo por este tipo de cuestiones en cuanto a espacio, ruido. Así que nos limitamos meramente a informarle quiénes éramos, qué íbamos a hacer y firmamos el poder. No tuvimos oportunidad de hablar con mayor profundidad y precisión. Bien. Bueno, vos sos del Arañado, has estado muy comprometida. Te sacamos un poco con la fiesta también de la tradición, como toda la gente del Arañado. ¿Vos ya lo conocías personalmente a Julio Saluso? No, no tenía la oportunidad de conocerlo personalmente. Bien. Bueno. Te presentaste hoy. ¿Cómo fue el trámite ante el juzgado de Río Segundo? ¿Cómo están viendo ustedes que se va avanzando en estos primeros pasos del trabajo de la defensa de Julio Saluso? Y en eso estamos hoy. Imagínate que fue el primer acto inicial. Llevar, presentar la designación, nos aceptaron el cargo y recién ahora inicia toda nuestra labor. Antes estábamos en suspenso igual que el resto. Así que recién ahora y como vuelvo a repetir, lamentablemente, todavía no tenemos otras novedades o información más que las que te digo. No tuvimos acceso, no conocemos más de lo que ustedes conocen. De lo que buscamos nosotros como información, nos pareció un buen informe, es de uno que salió en perfil.com y ahí adelantaban, ahí informaron que ustedes eran los abogados y adelantaban que se iba a pedir la posibilidad de que Julio no esté en la cárcel de Bower, sino que se ha trasladado a la cárcel de San Francisco por una cuestión de proximidad. Hoy mismo también dejamos plantear su solicitud, de que se dé el traslado a la ciudad de San Francisco por la proximidad con el círculo familiar. No sabemos cómo se va a desarrollar por toda esta cuestión que se dio el fin de semana de este nuevo brote en la ciudad de San Francisco, pero se dejó pedido ya que fue también solicitado por la familia. Bien. Ailén, ¿el pedido incluye también que entonces cambie la jurisdicción de la causa? No, 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 no es así. No. Solamente el traslado. El traslado. Bien. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sigue en el caso del trabajo de ustedes? Por el momento, espero lo que vendría a ser la declaración indagatoria, que bueno, por suerte podemos decir que será la semana próxima, ya que durante el fin de, creo que el día viernes, también la señora fiscal de instrucción, Patricia Baulies, arranca toda una cuestión de un proceso muy importante para ella, así que va a estar medio ahí para la cuestión. La semana que viene tenemos la indagatoria y a partir de ahí ver y circunscribirnos a nuestro trabajo, que es ver qué pruebas hay. Bien. Ustedes tienen que buscar también ir analizando las pruebas que le presenta la fiscal o ustedes también pueden ir presentando pruebas. No, nosotros hoy también hicimos lo que se llama en el fuero, solicitamos la participación en los actos instructorios, que es justamente que a partir de ahora que estamos designados como defensores del señor Julio Saluso, cada elemento de prueba que vaya a ingresar el procedimiento por parte de fiscalía se nos tiene que notificar y tenemos que estar presentes, por ejemplo, en el testimonial. Esa es la posibilidad. Bien. Y la asistencia que brinda el abogado de Sanzor. Bien. Sí, Ailén, vos dijiste que fueron notificados de que la indagatoria a Julio Saluso es la semana que viene. En ese sentido, también fueron notificados acerca de otros testigos que hayan declarado en la causa, cómo va, porque vos dijiste que Tito Saluso no declaró, por ejemplo. Sí, bueno, algunos de esos detalles es que fueron dilucidados en el día de hoy. ¿Dilucidados a través de información que te presentaron desde fiscalía? Exactamente. Bien. Ya sabés entonces que hay testigos que han declarado. Sí. Hay testigos que han declarado. ¿Se pueden mencionar quiénes son los testigos que han declarado hasta ahora en la causa? Sí, imagínate que no, porque está alguien incurriendo en lo mismo que estamos pidiendo reclutar. No se puede todavía. Bien. No. Claro. No se puede saber. Pero bueno, está confirmado que han declarado. Por lo menos de nuestra parte vamos a ser respetuosos en esta etapa de esto que establece la ley, que es el decreto de Sumay. Bien. Bueno, y en relación a, bueno, a lo mejor es muy pronto, ¿no? Para que lo responda, pero ¿cuál es la postura de la defensa? ¿Una inocencia de julio? ¿Otro tipo de calificación? Imagínate que a poco tiempo del hecho y en el contexto en el que nos encontramos como defensa no podemos ni siquiera formar alguna hipótesis delictiva, mucho menos cuando es tarea de fiscalía y no nuestra. Nosotros nos circunscribimos a las pruebas. Bien. Bueno. Pregunto, en el caso de, yo eso te lo pregunté ya hace dos días que te agradezco, ¿no? Que inmediatamente nos respondiste y nos vas ayudando a entender todo este proceso, que es la idea que nosotros también tenemos para que la gente entienda, ¿no? No, acá nadie, sos vos la abogada penalista. Pregunto, una investigación, ¿qué es lo que yo te preguntaba? Que vos me decís una instrucción, investigación de este tipo, ¿cuánto tiempo tarda? Es difícil presentarlo, pero yo te comentaba que tenemos para largo, año, año y medio. O sea que es el tiempo. Todo depende, es todo hablando en su posición. Pero es un tiempo largo, es un proceso. La instrucción. La instrucción. Y después me explicaba. Imagínate que es una etapa en la cual hay que, por parte de la fiscalía, delimitar cuál va a ser el hecho delictivo, que se le va a imputar a una persona, nada más y nada menos, y sostener eso con elementos probatorios. Así que es prudente el plazo y es largo para llegar a un buen fin, a un buen puerto. En eso la fiscal, viste que ya lo adelantó, ya dijo que lo está acusando de femicidio, digamos. Sí, sí, lo que escuchamos todos en la conferencia. A nosotros formalmente no se nos ha notificado que vendría a ser el día del indagatorio. Bueno, o sea, tienen que esperar, digamos, este indagatorio es muy importante. Sí. Bien, para acceder a la información a ustedes, una información oficial. Sí, es el primer acto de la investigación por medio del cual, primero que se escucha una de las partes quizás también más importante del procedimiento, que es el imputado, y abre la puerta justamente a lo que vendría a ser la posibilidad de acceder al expediente, al sumario, como se denomina bien en el fuero, con todos los elementos probatorios que tiene hasta el momento. ¿Ahí se levanta el secreto? Sí. En primera instancia sí, a men de que en algunas cuestiones y en algunos casos no vendría a ser este, por la gravedad, está la posibilidad de que se puede prorrogar por 10 días más el secreto de sumario. Ah, bien. Es un tema como para resguardar alguna investigación también a veces, ¿no? Exactamente. Sería erróneo que yo te diga que sí cuando también está la posibilidad de prórroga. Bien. Y recién que decías que le va un tiempo, ¿no?, para todo lo que es la instrucción. ¿Sí o sí Julio Saruso tiene que estar en la cárcel durante ese tiempo o puede estar libre, esperando el resultado de la investigación? Eso lo tiene que determinar la fiscalía en cuanto a lo que considere peligro procesal, es decir, que pueda entorpecer la investigación o algunas cuestiones que la puedan entorpecer a la misma. Eso no está en nuestra posibilidad, lo determina la señora fiscal, pero por lo general en este tipo de procedimientos, siempre luego de la detención, que es lo que está transcurriendo el señor Julio Saruso, se decreta y se solicite la prisión preventiva. Claro. Es habitual. Bien. Es habitual esto. Y ustedes, ¿cuándo vuelven a tomar contacto con Julio Saruso? ¿Tienen ya prevista un nuevo contacto? Y él cuenta con nuestros teléfonos, así que podemos estar en contacto todo el tiempo por alguna ecuación técnico-jurídica, pero precisamente de verlo, la verdad que surge al diario, no es algo que tengamos programado. Bien, no está todavía programado. Ailén, particularmente, ¿a vos te toca esta tarea de ir a tribunales, de realizar toda esta tarea, de estar como más presente también en esta causa? Sí, como en todas. Es nuestro trabajo diario. Ah, bien. O sea, los tres abogados, los tres están siempre... En esta primera instancia estamos como, dado la importancia, estamos los tres. Seguramente con el transcurrir del tiempo y de lo que es la investigación, nos iremos más que turnando, derivando, para no ir los tres, para todos lados. Claro. Pero sí. Bien. Particularmente, bueno, te agradecemos como siempre, que ya nuevamente, la disposición, por supuesto. Creo que valorás también la labor que hacemos desde el periodismo regional. Totalmente. Más teniendo en cuenta que sos consciente de que esta situación es una situación de mucho dolor para todos. Sí, así es. ¿Qué te llevó personalmente a tomar también el caso este? Si me tengo que circunscribir a tu pregunta, básicamente mi prospección. Nada más que... Bueno. Bueno, te agradezco, Analia. No, no, simplemente también agradecer este contacto y, bueno, esperamos que haya otro para ir conociendo cómo avanza la causa. Bien, así será. Bueno, un gusto, Ailén. Hasta la próxima. Un gusto. Que tengan buenas tardes. Bueno, igualmente. Hasta pronto. Bueno, la doctora Ailén mirándola. Realmente, para destacarle, muy abierta en esta entrevista. Bueno, nos dio los detalles de lo que tienen hasta ahora. De lo que tienen. Y para ir entendiendo, viste que es importante a veces hablar, bueno, nosotros, creo que es, como ella dijo, muy habitual esto de que se pida la recusación de los fiscales, viste. En cuestiones que se apela a cuestiones de estos ámbitos. Sí, 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 sí. Destacando ellos destacaban que ellos... Bueno, ellos saben que la decisión la tiene el juez de control y, bueno, esperarán a ver qué dice el juez y, bueno, si sigue ella, sigue ella y si hay que ver qué decide. Destacando el profesionalismo de la fiscal, viste, que en todo momento lo han hecho. Nada más que dijeron que, según lo que habían analizado, había... Que tiene otro tema bastante complicado. Sí, también, sí, 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 se ve que tiene otro tema. Que había adelantado una opinión y que no lo puede adelantar. Bien, así que, bueno, 48 horas lo presentaron hoy, miércoles. Claro, hay 48 horas. Bien, o sea, el jueves, miércoles, jueves, bueno, el jueves, viernes, se conoce. A ver qué pasa con esta recusación a la fiscal y la semana próxima la indagatoria a Julio Saldo. Claro, está la, claro, no preguntamos algo con respecto a, supongo yo, que está, bueno, la fiscal en esta acusación y la familia estará como querellante, ¿no? La familia de Verónica Totis. La familia está como querellante. Sí, ya hay un abogado que ya está designado. Sí, sí, supongo que le pasa lo mismo que a los abogados defensores. Estar accediendo, claro. Van accediendo. Para tener todas las voces, viste, sería importante también. Sí, sí, claro. Bien, bueno, interesante también tener esta voz. En tanto no adelantó, dijo, sí, muchas otras cosas. No, 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 tenemos la voz de la fiscal que dijo, bueno. La voz de la... De la fiscal, tenemos la voz de la abogada defensora de Julio Saluso. Integrante de este equipo. Integrante del equipo de abogados defensores. Así que, bueno, vamos a ver. En algún momento tomaremos contacto, si se puede, con la querella. Bueno, como para que la gente también vaya conociendo, ¿no? Son, viste que son pasos... La justicia en... Sí, son pasos que se van dando, pero que... Lo que nos decía la abogada defensora, la doctora Mirándola, va a tiempo. Sí, va a pasar más de un año antes de que haya una condena. Y mientras tanto, es muy probable que siga en la prisión preventiva, que es lo que se estira en estos casos. Cuando hay una acusación de femicidio... Se pidieron dos cosas hoy entonces, ¿viste qué dijo? Se pidió la recusación a la fiscal y se pidió que Julio Saluso no vaya a Wobwer, sino que sea trasladado a la cárcel de San Francisco. Eso es lo que... Por proximidad con la familia. Sí, sí. Bueno. Muy actualizado. La información porque fue hoy. Fue hoy. Fue hoy y, bueno, y no es menor la pedido de recusación. Y, bueno, ella también nos explicaba, la doctora Mirándola, que están en contacto. O sea, todas las veces que requieren están en contacto con... Contacto telefónico. Telefónico. Con Julio Saluso. Que no pudieron hablar ahí porque es muy incómodo el lugar para... Todavía no se ha hablado. Y desmiente que haya hecho declaraciones, o sea, que se haya inculpado, como ha salido publicado. Y desmiente que Roberto Tito Saluso haya declarado. Sí. Ella dice que no. Son falsas. Son noticias falsas, ¿viste? Son noticias falsas, ¿viste? A la información. Sí. En tribunal. Sí. En fiscalía le dieron la información de quiénes son los testigos que han declarado. Bien. Ella sabe. Por eso sabe que no declaró. ¿Y quién había dicho eso? No recuerdo. En principio, enseguida se dijo que habían sido citados como testigos los dos. Sí. Por eso. Pero también nos dijo que en hechos de esta gravedad, de la magnitud que tienen ante la opinión pública... Sí, sí. El impacto tremendo que tiene esta noticia en las varillas y la región. Va a haber muchas noticias que no son ciertas. También, ¿viste qué dice? Informaciones que son falsas. Bueno. Ahora yo supongo que ya que están, como bien decís vos... Para ir a chequear. Tenemos los abogados defensores. Vamos a tener el dato de la querecia. Vamos a tener fiscalía. Digamos, es como que es más fácil acceder a la información. Porque aquí hay que tener, claro, todas las patas para acceder a la información. Claro. Y sí. Y sí. Porque si no, tampoco no es fácil la labor que hacemos nosotros los medios de comunicación. Porque si no tenés a... No, nosotros no podemos. Si no tenemos la fuente, hay muchos medios que, bueno, que existen, pararse también en esto de reservarse, digamos, la fuente y no publicarla, ¿verdad? Pero en casos así, que tenés el testimonio directo, es más fácil para nosotros y más fácil para la gente seguir la explicación de un caso cuando viene acompañado de las explicaciones de los protagonistas. Demasiado grave es el caso, como para que todavía alguna persona diga una mentira y nosotros lamentablemente... No, la reiteremos. Sí, por eso. No, hay que tener mucho cuidado. Como nosotros, los medios en todo, no importan los medios. En general. Sí. Sí, es demasiado grave lo que pasa. Es demasiado grave, es demasiado grave. Bueno, bueno, la entrevista entonces a la doctora Aileen Mirándola, integrante de este grupo de abogados que forman parte de la defensa de Julio Saluz, acusado de femicidio de su esposa, Verónica Totis.